Saber, aprendí, a volver, mientras fui, yendo, aprendí, para ser, quien estoy, siendo, y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. La sabiduría es extraña, se suele solidarolar, puesto a que se cree que esta no es fácil de encontrar, y muchas veces cometemos el error de no percatarnos de que ella siempre está ahí frente a nosotros. De cierta manera, considero yo que todos somos sabios, sabios de nuestra vida, entonces cuando una persona me muestra su vida, yo veo esa sabiduría. ¿Sabes Randall? Cuando trabajaba siempre me preguntaban por qué a veces les decía maestros, y yo les comentaba de que ellos siempre aprendían algo. Muy buenas a todos y bienvenidos a este catorceavo capítulo de Caos en tu idioma. Y aquí estoy con mi gran amigo Randall. ¿Cómo estamos, Randall? Buenas, cabros, ¿cómo estamos? Ya el número catorce, Franco, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, aquí estamos, como cada semana, llenos de energía y de motivación para dar este hermoso capítulo de tu podcast favorito. ¿Tú cómo estás, mi hermano Franco? Sí, increíble, ¿eh? Como pasa el tiempo uno no se da ni cuenta y de a poquito ahí los granitos de arroz se van juntando en la olla. Sí, pues. Claro, claro, ahí termina el saco de arroz. Oye, pero buena, qué buena introducción ahí, hablando de la sabiduría a todo ritmo. Sí, puh. Los maestros de la cocina, ¿te referías los maestros de la cocina? Sí, los maestros de la cocina, puh, son siempre los mis maestros, todo el rato, puh, todo el rato. Claro. Yo voy a trabajar en cocina, puh, la weá, son buena onda los cocineros, puh, alta sabiduría ahí. Un saludo a los cocineros, si es que no escucha alguno. Así que, bueno, burrándal, aquí estamos, puh. ¿Qué nos compete este día, un día más? ¿De qué nos vas a hablar? Eh, yo por mi parte voy a hablar sobre Julio César, puh, un personaje que yo creo que todos hemos escuchado, al menos alguna vez, el dedito para abajo, el de que se dice que en verdad era el dedito para arriba. Pero Julio César, el emperador romano. ¿Y tú de qué vas a hablar, Franco? Yo hoy día, como partí, y ustedes escucharon, voy a hablar un poquito acerca de la sabiduría, pero voy a partir desde un libro que yo leí de, de, que se llama, sabiduría chilena de tradición oral, en específico de cuentos. Así que por ahí vamos a ir partiendo, para ir tocando, de más o menos, y viendo qué es la sabiduría. Sabiduría chilena, además, pues siempre hablamos de repente de algunos filósofos que son de afuera, pero ahí, chilito, al lado poco de Chile, al menos, bueno, al menos, menos lo que es política y toda esa, esa mierda. La sabiduría chilena, un buen tema, buen tema. Hoy día suele como hablar más de política, lamentablemente. Pero ahí estamos, po. Este libro nos trae, lo escribió encima de un chileno, Luis Gastón Sublet, creo que así su apellido, discúlpenme si no lo pronuncio bien. Es filósofo, musicólogo y esteta chileno. Así, y más encima, fue miembro del Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile. Siempre ha hecho clase en la Universidad Católica de Chile, como les decía. Bien capo el viejito, la verdad. Bien, bien, bien capo. Habla bastantes cosas bien interesantes. Y una de ellas es su libro. En este caso, un recopilatorio de cuentos de tradiciones chilenas, de la época de los criollos. Hace bastantes años atrás, cuando todavía éramos colonia. Bueno, este libro junta varios cuentos, en específico cuatro. Pero quiero comenzar igual mencionando cómo parte este libro. Es bien interesante porque nos menciona acerca de que él va a un comedor, por decirlo así, a un lugar donde se estaba haciendo una comida. Y lo que pasa es que él escuchaba a conversar a uno de los jefes, bueno, no jefes, pero uno de los, por ejemplo, de la gente mayor. No mayor. Digamos como un papá, por ejemplo. Pongámoslo así en nuestra imaginación. Digamos que un papá estaba narrando un cuento, mientras que a la sombra, él detalla, se encontraba el papá de supuestamente ese papá, quien observaba lentamente cómo el cuento estaba siendo contado. Entonces, ahí hace alusión a él, a cómo se contaban los cuentos antiguamente. Así se trataba, como esta sabiduría popular se traspasaba de esta manera. Claro, es como el muy típico esto de cómo se transmite la sabiduría, se me viene al tiro de la mente. Oye, siempre refiriéndome a memes, pero cuando está el abuelito de los Simpsons ahí con todos los niños abajo del limón. Como algo así, como, claro, la transmisión de sabiduría en formatos reales, orales, como en hablar, leer en internet o cosas así, igual, claramente es diferente, es diferente. Es otra raza. Sí, y además hacemos referencia de que por muchos siglos la sabiduría se expresó otra vez de manera oral, mientras no existía la escritura. Mucho tiempo fue el habla la manera más directa de transmitir esta sabiduría. Como Sócrates. Exactamente, porque ahí Sócrates dándole la cachetada directa a la escritura, la odiaba, pero eso es harina de otro costal. Claro, claro, claro. Ya, entonces vuelvo al libro, vuelvo al libro. Este libro cuenta con cuatro cuentos, como le contaba. Uno es El pájaro malverde, otro es La princesa del relato, El príncipe loro, El castillo de la flor de lis, El castillo de la flor de lis, disculpen, El tabúr o La hija del diablo. Estos son los cuatro cuentos que en particular, igual todos son buenos. Obviamente que para el que quiera leerlo tiene que verlo de una perspectiva de que esto es lenguaje criollo, totalmente, así como de reyes, dioses. Claro. Que el imperio de acá, que el castillo de acá. Sí, sí, pero su finalidad era transmitir algo. Igual lo había que ponerle atención, obviamente, o sea, verlo de una mirada mucho más como profunda. Porque ahí está el verdadero significado de lo que trataban de decir, porque uno obviamente puede tomarlo como un cuento, como algo que te está narrando un viejo. Y bueno, era nomás, le escucháis la mitad. Pero a mí que me gustó un cuento en particular, y paso al dato de que es muy probable de que ya esté subido cuando nosotros subamos este capítulo, que es la narración de nuestros cuentos. La razón... Un audio cuento. Sí, un audio cuento. Un audio cuento, exactamente. La razón es porque considero yo que de cierta manera hay que hacerle mayor énfasis o honor a ciertas... No me gustan las tradiciones en sí como palabras, pero sí como la sabiduría antigua, por decirlo así. Como el origen de lo que de cierta manera nosotros somos, porque ellos pudieron haberle enseñado a alguien, que también le enseñó a alguien sucesivamente, y esa sabiduría le pudo haber llegado, por ejemplo, a tu papá, o incluso a ti mismo. Claro, siempre se respetan los pioneros por los que están primero en el juego, que empezaron a tirar las primeras piedritas. Se valora. Sí, exactamente. Entonces, por eso yo grabé uno de estos libros narrados, y así que ustedes, si quieren escucharlo, lo pueden escuchar. Para mí es el mejor cuento, es el cuento que, bueno, en el libro tiene más como también enfoque al respecto de cuáles son sus distintas interpretaciones, y es bien bueno. Ahí sí que, si quieren, pueden pasar a escucharlo. Claro, tú me mandaste el cuento que leíste y yo lo encontré bueno. Así, igual hubo momentos que, cosas que me sorprendieron, ¿cachai? Algunos giros que dio, pero por eso empiezas tú como a hablar del cuento, para no tirar spoiler tan rápido. Ya, les voy a mencionar un poquito más o menos cómo es que es el cuento, para que se hagan una idea sin tratar de hacer un spoiler tan grande, para que, para que no, para que por lo menos los escuchen. Habla de, de cierta manera, el amor paterno, el amor que tienen los hijos a los padres, ¿cachai? También habla de la ceguedad de la gente para gobernar, eso lo menciono al principio. Después habla de cierta manera de, de las envidias, habla de, de la, de los buenos actos, que a veces uno tiene que obrar sin, sin, sin razón, simplemente obrar, obrar por obrar. También habla de los malos actos. Sí, también, también. Y tú, tú rándale en grandes rasgos sin, sin spoiler tanto. ¿Qué te pareció? Que ya que estabas ahí al principio hablando. Cuéntame un poquito. No, como te, como te decía, encontré que daba vueltas inesperadas quizás, hubo un desenlace que no, no sé si decirlo, pero es como cuando yo dije, oh, qué onda, sí. Que, pucha, no sé, no, mejor no lo digo, pero es una de las partes finales, po. Pero siento que, que como, como decíais tú, en el principio se puede quizás interpretar de varias formas, tiene enseñanzas como en partes, que yo no lo había pensado como tú lo dijiste, ¿cachai? De que quizás en esta escena quiso, quiso expresar esto de, como decíais tú, de la envidia. Porque, claro, en algún momento los príncipes tienen envidia entre ellos, dos contra uno, ¿cachai? Entonces, es cuático eso y más encima con la familia y también se ve como, a pesar de tener, a pesar de que la sangre te tira, igual hay algunas cosas que te tiran más fuerte, ¿cachai? En el caso de los, de los dos príncipes mayores, que va más allá de su familia, o también, no sé, ah, ya me acordé cuál fue la cuestión que me quebró, oh, bueno. Me acordaba pensando en eso, güey. Claro, fue cuando, no fue, no, mira, ya lo voy a decir nomás, fue cuando el príncipe descubrió que no era el negrito. Sí, sí, sí. Ahí fue como, hola, güey, es como, güey, el respeto, así, no sé, güey, lo encontré entre queridos, muy bueno. Sí, sí, bien bueno, de verdad que vale la pena dedicarle el tiempo que tiene el cuentito, así que ya saben dónde puede estar. A ver, Teí Franco, lo va a subir en audio, tienen que escucharlo si está ahí subido en audio, listo. Gracias, gracias. Y ya, pues, hablando de la sabiduría como estábamos, saltemos a otro tema que yo quiero tocar más allá del libro, que se los recomiendo, la verdad, y espero encontrar el de refranes, porque, ah, también, antes de saltar a lo último, yo estuve estudiando algunos refranes, y que son graciosos, igual, bueno, no sé, la verdad, porque habían como muchas variantes de distintos refranes, yo, mientras leía, decía yo, chuta, hay algunos que digo terrible mal, hay algunos que como que se malformaron totalmente, pero habían otros que... No hay pájaro humano que en diente volando. Sí. No, voy así. Sí, lo divertido de todo esto, lo divertido de los cuentos, de los poemas, porque antiguamente se hacía así, se hacía mucho... acá lo tengo... esperense, déjame un segundito, lo tengo anotado, lo tengo anotado, había muchos cuentos, muchos refranes, muchos cantos poéticos, había muchos proverbios, y todo esto, de cierta manera, implica una comprensión mayor, porque los dichos, los cuentos, como estábamos mencionando, no vienen textuales, o sea, algunos sí, obviamente, pero la mayoría implica como un trasfondo, quieren como contar algo en pocas palabras, ¿cachai? ¿Sí? Eso es como lo divertido de los refranes, por eso digo yo, eso es lo que igual, de cierta manera, ayuda, nos ayudó a nosotros... Es pícaro, tiene su toque de pícaro. Sí, eso también decían, que lamentablemente igual tiene su toque de pícaro, pero más allá de lo pícaro, tiene que ver con la comprensión de algo, de un suceso, ¿me entendís? Por ejemplo, que yo te diga, mira, anoteo unos cuantos, mira, el que toma y no da, el diablo se lo lleva, ¿cachai? Igual, igual, aprendiz de mucho, maestro de nada. Acá tenía otro, el jorobado no ve su joroba, sino la ajena. Errado, errando, se va acertando, ¿cachai? Y todos estos, todos estos refranes, como que no, significan algo mucho más profundo de lo que te está queriendo decir, ¿me entendís? Y eso, uno entiende que al que toma y no da, el diablo se lo lleva, como un cuento, pero aún así detrás está como la enseñanza, ¿cachai? Por decirlo así. Claro, de no ser cagado. Sí, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, muy divertido la verdad el tema de la sabiduría, cómo se expresaba la sabiduría chilena, pero ahora quiero conectarlo a un mucho más profundo, a un área más acerca de tratar de analizar esto. La sabiduría en sí, bueno, ¿qué es ser sabio? Partamos por eso. ¿Qué es ser sabio para ti, Randall? A ver, ¿qué entendemos? ¿Qué es para ti ser sabio? En lo personal. ¿Qué es lo personal? ¿Qué es para ti? En tu experiencia de vida. Pucha, mira, por lo menos para mí, ser sabio no... O sea, quizás sí, no, pero ser sabio no está relacionado directamente con la cantidad de contenido que nosotros alcanzamos a memorizar. Claramente, digo que eso puede ayudarte, ¿cachai? Puede ayudarte como herramienta, si es que no comprendes y aplicas, pero yo creo que no sirve el sabio que solo memoriza mucho y no comparte. Yo creo que esta cuestión igual está como bien cliché hoy en día, pero el sabio real es el que yo creo que entiende de que en algunas posturas es maestro y en otras es aprendiz, ¿cachai? Claramente, porque un sabio nunca se va a cerrar a aprender algo. Como que esa barrera del ego que quizás podría tener de que oh, yo sé tanto o tengo esto, entonces no voy a escuchar a esta persona. Creo que eso marca una diferencia muy grande. El sabio, también pienso que el sabio siempre va a buscar expresar su forma de pensar a través del arte. Va a intentarlo a través de libros, quizás de música, de cuentos, de lo que sea. Porque esa expresión adentro de que tú quieres contar algo que quieres que el resto también sepa, ¿cachai? Y es como tan difícil de hacerlo llegar que uno de los vehículos para realizar esto es el arte. Y como que así veo yo la sabiduría. Ya, ya. Está interesante, ¿eh? Bueno, como casi todos, cada uno le agrega distintos condimentos a la soma, ¿pu? Pero, pero bien, bien, bueno, algunos dicen que es saber vivir, ¿cachai? ¿Qué cosa? Algunos dicen que puede ser saber vivir. Ah, ya, ok, ok, ya. Pero yo creo que, yo creo que después de todo lo que yo he analizado lo tengo que conectar la sabiduría con la filosofía. Porque la filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, cuando uno habla de sabios, de cierta manera, uno igual lo puede conectar con filósofos, ¿entendés? Claro. Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los, entre comillas, más grandes, que es Sócrates, que habla de una sabiduría que dice que solo sé que nada sé, ¿entendés? Y como mencionaste tú también, ¿sí? Dale, dale. No, no, como decís tú, de que igual va como agarrado lo que yo dije, esa frase, porque esto lo hemos dicho como varias veces igual en el programa, yo lo he dicho al menos, creo. De que esa frase se refiere a que la sabiduría, aparte de la ignorancia de uno, ¿cachai? Por lo mismo tú no puedes pensar que eres maestro siempre, ¿cachai? Como que eso era todo, esa frase de Sócrates. Sí, exactamente. Y también, según lo que yo he investigado, algunos dicen que es saber ordenar. ¿Ordenar qué cosa, por ejemplo, algunos se preguntan? El sentido de la existencia, podrían ser algunos. El sentido de cómo obramos. El sentido de la existencia, habla fuerte. Es que va dentro de la sabiduría de cómo somos nosotros. Por eso, por ejemplo, te decía que el cuento enseña algo. Te enseña cómo ser. Claro. Te enseña cómo debiese de ser moralmente, como una evolución moral. ¿Cachai? Claro, y también te enseña cómo ser mostrándote cómo no ser. Exactamente. Exactamente. Pero yo lo atribuyo también que, además, la sabiduría va de... Se sabe dónde está y sabe hacer con lo que tiene. Y además sabe pensar. Eso es lo que yo creo de la sabiduría. Claro, una sabiduría en conjunto. Porque sí, porque da lo mismo que tú tengáis mucho. O sea, que tú, por ejemplo, busquéis muchas cosas que sepáis mucho, pero no hagas nada. Claro. Es saber dónde uno está, en la situación en la que está, y saber hacer con lo que tiene. Y qué es lo que normalmente siempre tenemos nosotros, el cerebro. Y el cerebro es pensar, ayudar a pensar. Entonces, esa es mi visión de la sabiduría. Entonces, a partir de esa explicación que me surge a mí, yo lo conecto con la sabiduría de la tradición chilena. Porque todos, de cierta manera, siempre han sido sabios. Claro, todos somos sabios en algo. Exactamente. En algo tenemos que ser sabios. Todas las personas, todas, cada una, tiene que ser sabia en algo. Sí, pues. Exactamente. Entonces, ellos transmitían su sabiduría a través de esa manera. A través de manera oral. Porque, según yo tengo entendido, y por lo que pude investigar con este caballero de Gastón, no existió acá en Chile un Sócrates. No existió un, no sé, un Schopenhauer. Un personaje así como muy, muy, muy emblemático en filosofía. Un nicho. Al principio de los principios. Claro. O sea, han habido gente muy connotada en Chile de filosofía. Nada que decir. Y de hecho hay gente muy importante en la etapa siguiente. ¿Entendés? Y incluso este caballero Gastón es uno de ellos, a mi parecer. Ya, ya. Pero, antiguamente como que, a veces debiésemos de reconocer eso. La sabiduría que traían nuestros pueblos. La gente que estuvo con nosotros. Anterior a todo el desarrollo social que nosotros conocemos hoy en día. Y que, de cierta manera, se fue perdiendo. Claro, se va perdiendo por cosas esenciales igual. Como la pocha, igual no es por nada. Pero nosotros igual, como jóvenes, claramente hablamos menos con nuestra familia. Así, tal celu, ¿cach? Siempre hablamos de eso también. Pero antes claramente no había nada de eso. Y quizá la sabiduría se podía transmitir hasta de manera negativa, ¿cachai? Pero la cuestión es que se transmitía. ¿Cachai? Es como, ahora no... Muy difícil de que te sentía a conversar un día entero con, no sé, con algún familiar, con un abuelo. Igual hacen weas distintas, ¿poh, weón? ¿Cachai? Y la tecnología ahí entre más y metiendo las narices. Yo creo que eso también es parte fundamental de eso. Así como también te brinda todas las herramientas en tu cara, ¿vos? Es una y otra. Es una por otra, ¿vos? Sí. Sí, es importante, la verdad, creo yo. Es importante. Pero para ir terminando ya el tema de la sabiduría en general, quiero hablar que siempre se cree en general que la filosofía partió en Grecia. Pero la verdad es que, de cierta manera, proviene de mucho antes y va englobado con lo que le decía a ustedes de saber hablar. Desde que nosotros hemos hablado, se ha transmitido la sabiduría y ha ayudado nuestros procesos mentales. Claro, porque yo tengo entendido de que, por ejemplo, antecesor a los filósofos están los teólogos, porque son como... Del antecesor, pues, del teólogo se deriva el filósofo. Una cuestión así. Sí, sí. ¿El origen de la filosofía? Sí, sí, sí. Ahí me pillaste, estoy hablando abajo, ahí no sé muy bien. Pero yo voy al hecho de que... De que eso, de que consideremos la sabiduría como un bien común. No la menospreciemos ni veamos que alguien no... Ni siquiera miremos a alguien en menos, ¿cachai? Ese es mi mensaje de todo esto. Que la sabiduría es algo que nos ayuda a nosotros mismos. Nos ayuda a no competir. Nos ayuda, de cierta manera, a saber cómo vivir, qué hacer con lo que nosotros queremos. Cómo pensamos nosotros, ¿me entendí? Somos el que sabe, el que, por cierta manera, sabe cómo pensar. Sabe en qué posición ponerse. Sabe que no hay nadie mejor que él. En el sentido de que él no compite con nadie. Consigo mismo nomás. Compite consigo mismo. No compite con... Busca su propia sabiduría, entre comillas. Y hace lo que puede hacer sin pisar al otro. Consciente del otro. Consciente donde está, como le decía yo. Consciente de su papel, del rol en el papel que está jugando en una sociedad. Claro, dentro de lo alcanzable, todo. Por eso, eso también, por eso, eso se separa mucho entre el corazón y el cerebro. Porque hay veces que el corazón nos tira nomás. Pero, si le damos mayoría al cerebro, claramente, creo que va a tener más razón siempre. Aunque el corazón siempre te va a tirar. Pues, a este nivel es como una pelea. Que es como, yo creo que es la pelea más difícil de superar. Para llegar a ese punto de sabiduría del cual tú estás hablando. ¿Cachai? Y de, prácticamente, crear un sistema de valores en tipo. Sí. Sí, eso es... No sé, yo repito. La verdad es que... Lo mejor que uno puede hacer es tratar de ponerse en esa postura. De comprensión. De entender su rol, su papel, su vida. ¿Entendís? Ser sabio de su propia vida. ¿Entendís? Porque acá en ahí va a entenderte. O sea, lo que tú vives en tu vida es totalmente distinto a lo que es mi vida. Y, por ende, cuando nosotros conversamos y tú me cuentas cosas tuyas. Yo, automáticamente, puedo aprender de tu conocimiento. ¿Entendís? Aprender de lo que él me está enseñando a mí. Porque todos nos pueden enseñar algo. De cierta manera. Claro. Eso mismo que decís tú. Como, por ejemplo, a la par. En la cual esta persona te va hablando lo que siente. Tú te vas poniendo en su lugar así como se sintió. Y eso ayuda mucho. Yo creo que por ahí va la empatía. Como, oye, de verdad, esta persona pasó esto. ¿Qué onda? Sí. Sí. Es lo fundamental. La empatía. El entendimiento de lo que está haciendo el otro. Pero por eso todo lo engloba. Por eso es tan importante. Y siento yo que está tan menospreciada la sabiduría en sí. ¿Cachai? O sea, no es algo exclusivo de alguien que tiene un título. De alguien que tiene un doctor. No. Para nada. En ningún caso. No se debe de correlacionar esas dos cosas. Un sabio puede ser perfectamente, no sé, por el caballero que estaba riendo en la esquina. Y no es por menospreciar al caballero. Sino que es por dar una situación particular. Claro. Un vagabundo incluso. Exactamente. Un vagabundo. Puede ser cualquier persona. La sabiduría está en todas partes. Uno debiese de tratar de comprenderlo. Y de cierta manera eso ayuda a comprender el mundo. O sea, yo lo veo así. No sé. Y cuando leo estos cuentos antiguos que trataban de explicar. Bueno, de una manera súper colonial. Porque acá andamos con cosas. Pero trataban de explicar algo de una manera tan... Trataban de explicar algo abstracto. De una manera a través de un cuento. De una manera de vivir. De cómo ser éticamente correcto. De, por ejemplo, no sucumbir ante los deseos. Había uno. Había otro que hablaba de no sucumbir ante... Bueno, pero en general todos hablan de lo mismo. Del deseo. ¿Cachai? De perderse. Pero bueno. Bien bueno, la verdad. Los libros. La sabiduría en sí. No, la sabiduría en general. No es todo. Es muy entretenida. Es que esa es la versión. Como que es muy entretenida. Así. Yo creo que una vez que te dirá. Hay un piscinazo en la filosofía. Te voy a decir. Ay, así. Tenís pa' siempre. Hay de todo. Es que hay de todo. Literalmente. Hay de todo. Entonces, una hueá tan... Tan verable. Que yo, la verdad. En lo personal desconocí casi toda mi vida. ¿Cachai? Por lo mismo que esa hora la valoro tanto. Y la voy a seguir valorando. Porque es interminable la cantidad de sabiduría que existe ahí. Y de todos los sentidos. Así como hay sabiduría positiva. Sabiduría negativa. Neutra. Como quieras verla. Eso es lo entretenido. Sí, sí. Ahí dijiste. ¿Cómo el pesimismo no va a ser un arte? Esa es la hueá. ¿Cómo? Ah, bueno. En todo caso. Sí, pero mucha... La vida es extraña. Pero es grandiosa. Lo que podemos lograr considero yo es increíble. Es al menos entretenida. Sí. Sí, yo digo que sí también. También es entretenida. Pero depende de nosotros nomás. Y depende de cómo nosotros veamos las cosas. Igual parte un poquito en cuestionarse. Cuestionarse las situaciones. ¿Entendés? Cuestionarse lo que vive. De ahí parte. Ciertamente. El cuestionamiento es la semilla, yo creo. Cuando te preguntáis... Sigue partiendo la pregunta. ¿Qué estoy haciendo parado aquí al medio de la nada? Quizá, güey. Quizá por ahí parten las demás preguntas como... No sé. Oye, ¿y esto? ¿Y esto será así? O no sé, güey. Sí, pues. Es que es increíble que a veces uno ni siquiera sabe su vida. Incluso. Y a veces se viene a empezar a preguntarse eso como decís tú. Empezar a cuestionarse. ¿Por qué estoy haciendo tal cosa? Y de ahí parte. Del hecho de asumir que uno no sabe nada. Sí. Y de ahí... Solo sé que nada. Parte de la rueda. Y eso, pues, Randall. Mucha salida hoy día, por hoy día. Me duele la cabeza ya. No, sí. Igual siempre solemos hablar de sabios. Podemos hablar de todos. O sea, no de todos, pero de varios ya sabios de la actualidad. Medicina, filósofos, filósofas, de todo. Así que... Ustedes saben que este es el mejor programa. ¿Para qué? Bueno, si ustedes saben. Sí, pues. Sí, pues. Y como última información... Sí, como última información... No, dime. No... No desacrediten. Vean la sabiduría en todos lados. Claro, hasta en que no digamos. Hasta en que no odiamos nos enseña a cómo no ser, po, man. Exacto. Por eso yo te decía en un momento de que es difícil separar el corazón de la mente, pues. Porque es fácil enojarte y odiar a alguien que te odia, pero es difícil analizarlo y entenderlo, ¿cachai? Ahí está como la conexión. El perdón, pu. Claro, claro. Y de ahí nos vamos a otros temas. Pero sí que ya saben, ya, pu. Un gusto y... Vamos a la segunda parte, pues. Vamos a la pausa comercial. Vamos a la pausa, venimos al tiro. Vamos a la pausa, venimos al tiro. Vamos a la pausa. El típico pulgar abajo, que algunos dicen que es el pulgar para arriba realmente, que hay un error histórico. Bueno, como varias cosas, como cuando decían también que Vincent tenía puro cero en el colegio y después resulta que las caras eran al revés. Uno nunca va a saber ahí, siempre va a estar la sentidumbre. Pero este personaje, Julio César, en base a su historia se han producido películas, libros, cuentos. Así que vengo a hablar hoy de este emperador romano, don Julio César, quien prácticamente rompió el modelo republicano en Roma. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo estamos? Acá estamos, pues, Randal. Bien, bien. Comenzando la segunda parte ya, animado y con ganas de escuchar acerca de Julio César. No sé mucho, sé poquito, lo he escuchado siempre. Siempre me aparece ahí dando vueltas por el jardín. Claro. Pero nada muy denso. Claudio tampoco sabía mucho, así que aquí, como siempre decimos, aquí nadie sabe. Nosotros nos pegamos a investigar una semana y ahí conversamos de las cosas. Y en lo entretenido creo que es como la gracia del programa, por eso el nombre que tiene. Porque es como, no... Somos locos garca hablando para gente garca. No, mentira. No, mentira, este es el mejor público del mundo. Pero no, ya mira... Un cariño, un saludo. No son bromasillo cacho que ya hasta la altura te deben cachar, que soy más payaso que la cresta. Pero ya mira, hoy vengo a hablar de Julio César. Dele, dele. Entonces, Julio César, el emperador romano que todos hemos escuchado. Él nació el año 100 a.C. y murió el año 44 a.C. Él era originario de Roma, Italia. Bueno, su vida y obra ocurrieron en uno de los periodos más dramáticos de Roma, el último ciclo a.C. ¿Y por qué es tan dramático? Porque en este último ciclo de a.C. Deja de existir la estructura política que llamaban república. Era una estructura no democrática, sino que oligárquica. ¿Qué significa oligárquica? De que está compuesta y administrada 100% por la gente más millonaria, pero más directa. O sea, igual no me suena tan distinto ahora, pero claramente las medidas de hoy han sido mucho más extremas. Pues se entiende el cambio. Entonces, claro, las clases más privilegiadas solían dominar este gobierno entero. Este gobierno estaba en manos del Senado, que por lo común solían ser personas muy millonarias. Solo la clase senatorial podría llegar a estos cargos. También se le llamaban los patricios. Bueno, estas personas desde hace siglos venían conduciendo la política romana. Decidían lo más importante a través de una asamblea. Porque, claro, el tema de una asamblea evidentemente funciona más cuando tienes un pueblo o una ciudad. No es como llevarla a un nivel país, ¿cachai? O sea, claramente vamos a ver qué pasa ahora, pero esperemos que sí que se pueda. Pero es que es por el simple hecho de que hay menos gente, pues eso es todo. Nada más que eso. Más fácil que estemos todos de acuerdo en algo, creo yo. Con menos gente. Más probable, al menos mínimo, más estadístico. Chivo, 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 totalmente. Claro, entonces, ¿qué pasa con este modelo político de republicanos? Que no era una tiranía de una persona o de un grupo. Era como de una clase, ¿cachai? Entonces, en el último siglo de antes de Cristo se empieza a desarmar hasta que se cae. En medio de este proceso está Don Julio César, de quien venimos a hablar hoy. Él era parte de un clan familiar llamado Jens, el Jens Julia. Pero un clan familiar no es como nuestras familias, no es como que nosotros hagamos un grupo con nuestras familias, no. Resulta que estas familias de este tipo de clans pertenecían a un rango del patriaseado por lo bajo. Eran como los millonarios que menos tenían, por así decirlo. Pero igual tenían mucha plata, pero no excesivamente, ¿cachai? Y no se limpiaban con billetes de Andrés Bello. No eran ridículamente millonarios. Y eran de un prestigio irregular. Los clases medias clásicos. Bueno, resulta... Claro, clase media por lo bajo. Por lo alto. Clase media alta. Clase alta alta. Entonces ya. Entonces, Julio César, para todo lo que se envolvió después, él tenía muchos contactos en Roma. Partiendo porque él era sobrino de un político muy importante. Su nombre era Cayo Mario. Ahí empezamos con el nepotismo al tiro. Ahí de tiempos de antes de Cristo. Que fue, por ejemplo, este tipo, Cayo Mario. Fue muy exitoso y apoyado por el Partido Popular. El Partido Popular eran miembros del patriaseado que proponía mejoras. Entonces, Cayo Mario, ¿qué fue lo que hizo? Por ejemplo, en estos tiempos en Roma había necesidades de guerra. Había muchas guerras, combates con otros imperios. Entonces, este tipo, Cayo Mario, convierte al ejército en un ejército de campesinos y ciudadanos. Muy distinto antes cuando el ejército también lo componían personas del patriaseado, ¿cachai? Ahora permite que los campesinos y los ciudadanos también se incorporen a los militares debido a la demanda de guerra que tenía el Imperio Romano. Cuático, en todo caso, en esa época de la guerra andaban todos bélicos. Me imagino yo, algo cacho de esa época en cuanto a invasiones de Imperio. Y yo creo que igual andaban desesperados buscando gente para que hayan llegado a esos extremos en esa época. Porque igual antes el ejército era totalmente separado a los campesinos. No tenían nada que ver unos con otros. Lo mismo iba a mencionar yo, el cambio fuerte de hacer un ejército de campesinos y ciudadanos. Además, pues sí, pues ya significa estar ya en lo bajo de lo bajo cuando ya ni siquiera te queda gente ya para defender. Increíble igual, pero salvaje eso daño. Claro, ellos mismos. Son ellos mismos defendiéndose. Y no es chiste. Bueno, entonces, en relación a esto, cuando los combates terminaban, los soldados volvían a ser campesinos, ¿cachai? Y en resumen, el ejército se abrió para todo. No existía un ejército permanente. Al haber muchas guerras en Roma, el proletariado que participaba en los asuntos militares tampoco se iba adaptando a las normas de los militares. Por ejemplo, este grupo de personas con el tiempo solamente empezaron a seguir al soldado que más ganaba guerra. Ya, entonces Julio César tuvo su primer cargo religioso, por así decirlo, o en temas de iglesia, cuando era adolescente. Su puesto era de Flamendialis. Este cargo en un futuro le permitiría obtener, cuando fuera más grande, en el año 73 a.C., el puesto de máximo pontífice. Que era el puesto más importante de los cargos religiosos. Pero por lo que vamos a ver después, parece que no le gustó mucho la... Eso le pasa a varios, ¿cachai? Que desde varios locos que hemos hablado, como que primero intentan... Había otro, güey. ¿Quién era el otro que era medio religioso? Y después cayó, no me acuerdo. No, pero hay varios por lo general. Es que, pucha, no quiero decir cosas malas, pero... Ya saben lo que va a rejeron. Nada que hacerle, pues si lamentablemente igual hay algunos que como que no concuerdan con las ideas. Y yo creo que más en esa época que estos locos eran un poquito más salvajes. No sé, no sé cómo era la religión en esos tiempos. En el sentido de que quizá Julio César se puede haber dicho así como, no, ya, no me interesa. Y me voy más, pucha, chai. Sí, pucha. Claro, claro. No conquisto, pavise. Eso mismo. Entonces, lo que pasa con Julio César a través de los años, resultó que tenía una muy buena llegada con la gente. Él era muy popular, además de ser muy inteligente. Entonces, en su adultez, él conoce a Pompeyo el Grande y a Grasso. Grasso era el hombre más rico de Roma. Pero lo que tenía Grasso, era de que tenía dinero, sabía invertir, sabía todo eso, pero no era bueno en política. Entonces, esta relación fue directamente un grupo de interés, ¿cachai? Para ayudarse entre ellos, y esta relación duró mucho tiempo, hasta que al final vamos a ver qué pasa. Entonces, este conjunto entre Julio César, Pompeyo el Grande y Grasso, se dedicaba a comprar votos, convencían a los ciudadanos con fiestas, circo, etc. Así como los compraron a la fácil. ¡Pan y circo, pan y circo! ¡Ahí estamos! Y una papa. Claro, entonces, lo que pasa es que Julio César, a través, también cuando era grande, trabajó de cuestor. O sea, no sé si trabajó, fue cuestor. Cuestor es la persona encargada de recaudar los impuestos en lo que ahora se conoce como España. Con los tiempos también llegó a ser reconocido con un poder a nivel de un alcalde. Y por ejemplo, en el año 59, obtiene un consulado. Habían dos consules en ese tiempo. Eran como dos personas que se dedicaban a mandar, así como a dar órdenes, por así decirlo, dentro de algún imperio. Entonces, Julio César era la persona encargada de defender las políticas del imperio afuera, ¿cachai? Era como un representante del extranjero, si se le quiere decir, pero fuera del imperio. Un embajador. Claro, eso mismo, eso mismo. Porque habían dos consules para que uno no concentrara todo el poder, ¿cachai? ¿Crees que no hay gran dos presidentes, güey? Igual estaría bueno, igual sería chistoso ver la dinámica. Porque sería como cuando dos profesores están en clase, uno te enseña algo y el otro te enseña otra cosa que van a quedar. Bueno, entonces el otro consul que había era Víbulo. ¿Y qué pasa con Víbulo? Él trató de entorpecer esta gestión. Él era irresponsable, no cumplía con las cosas. Pero a pesar de todo, Julio César supo llevar adelante su mandato y mantuvo todo bien para que no se desmantelara. Proporcionaba leyes también y cosas así. El puesto de consul duraba un año. A Julio César le daban mandatos para ir a combatir con otro imperio. Tras muchos combates, Julio César comienza a tomar un liderazgo aún más grande. De hecho, más allá de sus atribuciones que tenía. Sobrepasó su mandato de cinco años en un combate contra el localo y estuvo cinco años más. Batalla que terminó ganando. En este momento, Julio César convierte esta zona en territorio de Roma. Bueno, con esto él ganó muchos enemigos. Ya que se hizo demasiado fuerte, entonces representaba una amenaza para muchas personas. E incluso iba en contra de las políticas romanas, que era dominada por el Senado. Entonces, ¿qué pasó? De que Julio César se fue de cara con todo. Como que dijo, no, ahora soy demasiado grande para que incluso el Estado me pare. Ahí vendrá la anarquista. Ahí le dio con todo. Chao, Román, se acabó. Claro, se acabó. ¿Es que quien tiene a la gente mandado? No, bueno, realmente yo digo, yo pienso que quien tiene a los miligos manda. Bueno, depende, depende de la situación. Igual, por algo el loco iba a guerra, quizás ese fue el contexto, no sé, tendríamos que estar ahí pasar. Bueno, pero entonces... Con el pasar del tiempo y todo lo que Julio César había logrado, habían varios soldados que lo apoyaban a muerte. Ya que, por otra parte, también se dice que Julio César daba una buena repartición de botines. Entonces Julio César se convirtió en una amenaza para las contumbres romanas. El imperio romano quería que Julio César cediera todo lo que había logrado. Que entregara a sus tropas al mismo imperio romano y que también fueran enjuiciados por este imperio. Julio César claramente tan cabrón ahí que estaba Cenegopo. Y con esto generó una guerra civil. La weá fuerte. Oye, pero al loco no le importaba nada, andaba malcriando. Bueno, es que la verdad es que cualquier persona que yo creo que se oponía un poquito al sistema de los reyes de esa época... Claro. ...queda mal parado. Un crato, un crato frente a Zeus, ¿por qué te creís? Sí, totalmente. Es increíble. No, pero cuando pasa, cuando se te da vuelta la ciudad o un clero o un convento o como sea llamado, es complicado. Más para eso, a esa época, imagínate que causó una guerra civil, imagínate. Claro, la mensa cagada que dejó. Entonces, con todos estos combates al final se termina enfrentando a Pompeyo el Grande, que era su amigo en un principio. Y resulta que se enfrentaron en Farsalea. En Farsalea. La batalla más importante de todas. Lo que pasa es que Pompeyo como que zafa en algún momento y trata de huir a Egipto, pero lo matan. Bueno, con el tiempo Julio César fue ganando más combate y se transformaría definitivamente en el mandamás de Roma. Y con esto se señala el fin de la república. Y para terminar, el 15 de marzo del año 44 a.C. asesinan a Julio César a apuñaladas. Él fue engañado porque se supone que iba a ir a una junta de senadores y le invitaron a una junta de apuñaladas en la guata. Luego de que Julio César muere, su sobrino, Augusto, toma el poder de Roma como el mandamás. Entonces, hablando un poquito de este tipo, ¿qué te parece a ti, Franco? Dame tu opinión sobre J.C. Encuático. Encuático la vida del caballero. No, bueno, igual. Es increíble como, bueno, una persona es capaz de ir ascendiendo y quitándole el poder a los que, entre comillas, tenían el poder en esa época. De haber sido súper acuático, yo creo, de haber sido un monarca así. Y decir, oh, mira cómo Julio César no está quitando a la gente. Se está agachando a todo. Claro. Y encima después le declaró la guerra. Claro. Iba con todo, si no, ¿para qué? Pero igual, ¿cuál? Así es. Bueno, igual, bueno, interesante igual el caballero, bien bueno. No conocía nada, como te decía yo. No, yo tampoco. Ahora por lo menos, cacho que lo apuñalaron. La wea. Lo que hubo con todo y eso. No, es que también siempre he escuchado hablar de Julio César y la wea, tío, aunque el de a para abajo. Y pucha, quizás pueden ver películas también, pero lo escuchan cada vez en tuyo, mago. Más fresquito. Divertivo igual Julio César. Bien bueno. Claro, no. O sea, hay que... Yo la verdad... Sí, está la verdad. No, dime, dime. No, termina tú, termina tú. Termina tu idea. No, es que yo tenía una predisposición distinta a él y pensé que era diferente, cachai. Pensé que era como otro tipo de... No sé, como no sabía su historia, pero igual me sorprendió. No era lo que esperaba, cachai. Eso era todo lo que quería decir. Yo sabía que era un general, un comandante, y supe que igual causó harto revuelo. Más allá de lo que tú nombraste seguramente, porque lo que tú nombraste es una pasadita por la vida de Julio César. Sí, porque lo he escuchado en varios acontecimientos parecidos. En donde se ha visto... Sí, en donde se le ha nombrado. Igual quizá haya gente que se ha nombrado parecido a él, pero bueno, no creo, la verdad. Siempre está ahí como el clásico Julio César. ¿Cómo decís tú? Claro. El dedo para abajo y la muerte. Dicen por ahí. Aunque algunos dicen que es para arriba. Sí, hermano. Entonces ahí estaríamos esta semana. Muy agradecido de todos los que nos escuchan. ¿Algo que agregar, Franco? Sí, como siempre. Como siempre, muchas gracias. Un poquito para saber un poquito más acerca de todo. Y bueno, como siempre, los temas bien interesantes. Me gustó. Me gustó, la verdad. Los cuentos están buenos, vayan a verlos. La verdad que está ese cuento que les voy a subir, está bien bueno. El audio cuenta, escúchalo. El audio cuenta, exactamente. Así que bueno, por Randal, un placer tenerte acá una semana más. Muchas gracias. Bueno, hermano mío. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Un gusto, cabrón.